Hola, bienvenido a la cápsula informativa alimentación versus el COVID-19. El primer tema que veremos es recomendaciones de alimentación y nutrición frente al COVID-19. Actualmente no existe un tratamiento específico nutricional para este virus. Por lo general, las pautas nutricionales se dirigen a los síntomas provocados por la fiebre, problemas respiratorios y desnutrición. A menudo los síntomas del COVID-19 van asociados con la anorexia, la falta de apetito. También con ingestas inadecuadas de alimentos y deshidratación causada por la fiebre. Todo esto nos puede causar una hipotensia. Nosotros como nutriólogos debemos monitorizar el consumo de alimentos sanos y el agua es vital. El segundo tema que veremos es recomendaciones dietéticas para el paciente con COVID-19 con sintomatología leve a domicilio. Es importante tomar en cuenta una alimentación saludable. Todo esto debe ser recomendado a la población entera y también a los pacientes con COVID-19 con sintomatología leve a domicilio. Una dieta o una alimentación saludable se define como aquella que es suficiente, completa, segura, equilibrada, satisfactoria y especializada al comenzar. Es importante que todas nuestras bebidas y nuestros alimentos estén completos de nuestro grupo de alimentos que tengan verduras, frutas, leguminosas, cereales y tubérculos, productos de origen animal y lácteos y aceites y grasas sin proteína. Esto es importante ya que esto ayuda a nuestro sistema inmune. Hola, conmigo conocerás las recomendaciones de alimentación y nutrición que debe seguir un paciente que se encuentra en estado crítico e ingresa a la unidad de cuidados intensivos con COVID-19. Para esto es importante conocer que el soporte nutricional es una parte fundamental del tratamiento integral para el paciente que cursa con COVID-19. Los principales indicadores a monitorizar incluyen la energía, las proteínas y la cantidad de líquidos. La energía recomendada para estos pacientes va de 20 a 30 kilocalorías por kilogramos de peso al día. De proteína es de 1.2 a 2 gramos por kilogramos de peso al día. Es importante incluir en la dieta de estos pacientes prebióticos y probióticos, ya que se ha demostrado que existe una disbiosis en estos pacientes. Algunas evidencias sugieren que la suplementación con glutamina sería necesaria ya que reduce el nivel de infección y reduce el uso de respiración mecánica. Bien, ahora les daré algunas recomendaciones generales para poder realizar una compra sustentable, sostenible y responsable. Hay que mantener la tranquilidad, paciencia y sobre todo respeto en los establecimientos que proporcionen alimentos. También es importante mantener la distancia a de aproximadamente de 1 a 2 metros entre persona y persona. Se deberán evitar las aglomeraciones innecesarias y de preferencia solo un miembro de la familia debería realizar las compras para la casa. Se deberán utilizar guantes para la compra de frutas y hortalizas a granel, así como también se deberá incentivar el comercio local ya que esto es lo que se ve más afectado. A la hora de pagar, de preferencia se deberá pagar en tarjeta de crédito para que los cajeros tengan el menor contacto posible con el dinero en efectivo. Si te es posible, realiza tus compras de manera online y sobre todo no realices una compra exagerada de cosas, ya que esto no es sostenible, solidario y mucho menos ético en estos momentos. Hola, aquí te platicaremos de algunos alimentos que debes y puedes comprar durante esta cuarentena. Algunos alimentos son legumbres, pastas preferentemente integrales, avena, frutos secos, frutas y hortalizas de preferencia frescas y de temporada, como alimentos enlatados y envasados, puede ser atún, conservas de diferentes mariscos, leche, yogurts y aceites vegetales. En alimentos de origen animal pueden consumir huevos, tarnes rojas y blancas. Cuida siempre de comprar en cantidades ajustadas a lo necesario, para así no gastar de más ni mucho menos desperdiciar. Te recomiendo planificar tu menú semanal y realizar la lista de compras de acuerdo a este. Y ahora, ¿te has preguntado si los alimentos pueden ser una vía o fuente de transmisión del COVID-19? Bueno, pues la OMS ha emitido algunas recomendaciones de precaución, como el seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de los alimentos, como el lavado de manos, cocinar suficientemente las carnes y evitar la posible contaminación cruzada de alimentos cocinados y no cocinados. Por precaución, deben extenderse estas medidas a la manipulación de alimentos envasados o empaquetados, ya que el virus del COVID-19 puede llegar a sobrevivir en alguna superficie, en especial en las plásticas. Espero que les dé útil esta información y la puedas llevar a cabo. Por último, abordaremos el tema, ¿puedo ser atendido por un otro logo a través de la teleasistencia? Como ya sabemos, la suspensión de actividades puede ser limitante para todos y sobre todo para las personas que acuden normalmente al nutriólogo, por eso se recomienda la teleasistencia para no ponernos en riesgo. Varios estudios nos indican que es una herramienta eficaz, sin embargo, muchas personas pueden negarse a seguir esta recomendación, pero dada la situación, debe tomarse en cuenta, sobre todo las personas que ya padecen alguna patología porque pueden contraer el virus más fácilmente.